Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de J13 Games Room Un nuevo vídeo de Mario Kart 8 Comenzando ya por fin las copas a 100 centímetros cúbicos Que, para que veáis como puede ser, los jugar a 4 jugadores Estengo aquí conmigo a Cuerpo Buenas A Pablo Metal Muy buenas, ¿qué tal? Y a Pachín Buenas chicos ¿Es Pablo Metal, que es la primera vez que juegas a este juego? Sí, tío, es verdad, tengo... A ver qué tal es Había ganas, había He visto, vamos, he visto los anteriores vídeos que hemos subido y tal Y me mola, me mola bastante la verdad Es muy buen juego, yo le he echado ya, llevo dos días con el juego apenas No llevo ni dos días con el juego y posiblemente le haya echado 48 horas Es muy duro el juego este, es muy bueno, es excesivamente bueno La gráfica es brutal Lo estamos disfrutando muchísimo, no solamente yo, sino todo el mundo Que está jugando este juego está diciendo Es explosivo, es genial, es lo mejor posiblemente que tiene ahora mismo Wii U Así que vamos a comenzar, como ya os he dicho, vamos a comenzar una nueva serie de 8 vídeos En el que nos jugaremos los 8 torneos que hay en Mario Kart 8 a 4 jugadores a 100 centímetros cúbicos Imagino que eso lo podremos coger moto, ¿no? No, 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 aquí puedes coger lo que quieras ¿Así? ¿Así? Ah, vale, 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 muchas gracias Este, puedes hacer el coche, bueno, el vehículo que puedes usar lo puedes hacer a piezas Y puede ser quad, puede ser moto, puede ser coche, puedes ponerte las ruedas en una moto pequeña En una rueda de todo terreno, puedes hacer un montón de cosas Pero yo quiero un avión, tío De momento no hay aviones Pues me haré algo lo más parecido posible Bueno, vamos a poner multijugador a 4 jugadores Grand Prix 100 centímetros cúbicos A tope Y a petición de un suscriptor nuestro No recuerdo el nombre, pero bueno, él sabe quién es Les voy a pedirme a Luigi ¿Luigi? Luigi Muy bien Vale Vale, pues yo... Y no sé, macho Morton... Morton, no, tío, lo siento Saigai, Saigai Saigai, para los restos Saigai, Saigai es muy buen personaje Vale Yo voy a votar por mi clásico Bowser Y yo voy a cogerme a Luigi Digo, a Luigi no, por favor A Luigi, no, a Luigi A Luigi le he pedido yo Solo porque estaba de vez en el video He visto verde y he dicho Luigi Vale, chicos, es como he estado jugando bastante online He desbloqueado más piezas de vehículo que no vimos en los vídeos, ¿vale? Como puede ser el quad osito La moto de Yoshi La moto de Yoshi La moto reactor, creo que tampoco lo vimos Este creo que sí, lo habíamos visto Habíamos jugado así La moto bala también Ya tengo moto El torbellino, creo que también es nuevo No estoy seguro Este coche deportivo Que tampoco estoy seguro de si lo vimos Yo creo que sí Sí, sí Y este, que es el último Que desbloqueamos la autonave Que es con el que voy a jugar También hemos desbloqueado varias ruedas No te sé decir cuáles Pero varias ruedas Por ejemplo, las liso me suenan que son nuevas Había unas, creo que azules O así, de colores Un montón Voy a jugar con las liso Y de las alas Desbloqueamos en el último vídeo Rinue y yo Las nubecitas Pero jugando online Es desbloqueado En la cometa de Bowser Que no Muy, muy, muy chula Vale Pero yo voy a seguir Con la superala Superala Pues madre mía Pues yo me voy a intentar hacer Lo que he dicho Un avión Así que Ya que la he visto Que la has presentado Creo que la motoreactor Es una buena base La motoreactor Está muy chula Lo que no son los neumáticos, macho Coge 16 pulgadas Cuanto más pequeño Yo creo que más aviones Más parecerá un avión Exactamente Más aviones de las Eso me mola Que puedas ver Pues yo creo que van a ser Las lisas, eh Sí, porque son bastante pequeñitas Vale Las lisas Y obviamente Creo que lo que más parece Un ala de un avión Es el superala O sea Está clarísimo Bueno, pues yo voy a ir volando Muy bien Cuerpo, ¿con qué vas a jugar? Ya que me he elegido a Yoshi Voy a cogerme su moto Y voy a hacer un Yoshi Montado encima de un Yoshi La moto es el quad Es el quad de abajo Ahí entiendes Bueno, no es un quad Es una moto Realmente Pone moto Con las ruedas ¿A ninguna ruedas verdes? Pero mira, hay unas de botón Sí, esas Mira, esas tenían Hay unas de botón Y otras que son naranjitas No, pero la de ala y blanco Muy bien Y de ala Me voy a poner ardilla El ala El ala El ala El ala Muy bien Muy bien Vale, y tú Pablo ¿Con qué vas a jugar? Pues voy a ver Voy a ver Pero creo Creo que El cuerpo me lo pide Voy a coger mi objeto De anteriores De anteriores La moto Vale, por supuesto Voy a ver Así alguna de buena Esto está bien El pequeño clan Ah, pequeño Cian Perdón Perdón, perdón La pequeña color Cian A ver Esto va Esto está bien Tía, ¿habéis visto cómo queda la moto? De verdad No va a poder con él La pincha No, no hay más El pequeño Cian Me mola Y como he dicho ¡Qué pasada! El cometa Bowser Bowser con la cometa Bowser Vale, pues para Para comenzar la serie Vamos a jugar en la Copa Chapinion Y... Empezar Muy bien Acelerar igual Sí, sí Se juega todo igual Que en los anteriores juegos Ya lo sabéis Deberíais saberlo al menos No, tío Está bien Funcionaba, ¿no? Sí No lo van a cambiar A tope A ver Con esto nada Acelerar Cosas Perfecto Vale Con esto nada Con esto nada Con la partida Es verdad Aquí ya no hay automático, tío Aquí no lo puedo Ni siquiera Me ha gustado que hayan quitado eso, tío Vamos a comenzar Vamos a ver No es la primera vez que juego a parte de dividida 4 Voy a ver si Yo al menos me voy a estar fijando En si es igual de fluido Que esperemos que sí Debería ser No creo que hayan quedado en eso Bueno, pero no sé Piensa que son 4 pantallas Con muchos detallitos ¿Sabes? Pero bueno No tiene pinta de no ser tan De no tener De no bajar mucha fluidez No debería de cambiar mucho Quizás Quizás sí Baje un poquito el frame Pero No es demasiado Perfectible Así que Estamos contentos Bueno Vamos a ver Como se controla el avión, tío Vamos a ver Ya me he puesto primero Voy a intentar coger unas moneditas Ahí Ya llevo 5 Y 2 Que me da el objeto 7 Es muy importante Chicos Que cojamos moneditas Por eso que Cuando tienes las 10 Es borrar bastante más Se nota bastante A la hora de Tanto de manejar el coche Como de Como la velocidad punta Se nota bastante Es bueno Vamos a ver Parece que saco bastante Bastante ventaja Bastante ventaja no sacas Bueno No sé Tranquilos que ahora vendrá Papi con conche azul Yo te veo un poco lejos O sea El segundo No es que yo no soy el segundo Pues lo digo Yo me miro para atrás Y veo bastante lejos del segundo Bueno Cogemos el saltito Muy bien Tengo que reconocer Que Luigi no es de mis favoritos Pero No Me está gustando Me está gustando como se maneja Está chulo Es que Mirad que pasada El ala Ya tengo Ya tengo un nuevo ala Lo juro Está chulo Está chulo El ala de Bouser Está muy chula Junto al ala Madrid Este ala también va muy Bueno Madre mía Ala Chistes de fútbol Y pensé que va a ser difícil Matar aquí gatitos Chistes de fútbol En mi canal No Me parece correcto Bueno Vamos Seguimos para adelante Estamos los cuatro primeros No No Me he salido por Mirar Yo soy este segundo Yo veía tu zaga Muy bien Así me gusta Bueno Entramos ya En lo que es La última curva Y si me da una roja Lo primero es que te veo Hay un platanito Parece que va a ser Un primer puesto Para Johnny Y Primer puesto Para Luigi Bueno Pues segundo va a ser Saiyai Yo voy a entrar Sexto Qué mal Tercero Quinto Siento no haber Podido quedar Un puesto más arriba Hombre A ver De base Tienes que intentar Tira para el primero ¿Sabes? Sí, sí, sí A ver He intentado Que Obviamente Obviamente Sí, es cierto Pero No sé Lo diré No sé Tú puedes Pablo Tú puedes Tú puedes Pablo No me mola quedar Por detrás De las máquinas De un bebé ¿Me va a ganar un bebé? Ahora me lo miriendo ¿Por qué te quieres mirar? Pablo miriéndame Pablo mata gatitos Miriéndame bebé Madre mía, tío Es un monstruo Es un monstruo Es un monstruo Bueno, segunda carrera Parque acuático De la familia Monster A lo mejor No, joder Dos gatitos En un solo vídeo Por favor Creo que puede batir un récord Ya Bueno, vamos a ver Cómo se nos da Parque acuático ¡Haya valjet! ¡Haya valjet! Tengo aquí primero a Apache Se ha chocado Dos moneditas Me embolso Sí, pues creo que yo igual Yo también ¿Cuántas moneditas llevan, chicos? Yo siete ¡Haya valjet! Yo dos, tío Es que yo ni he cogido todas Es lo que tiene que... Es el tío gilito de los juegos Bueno, ese es medio bueno Ese no es un gatito muerto, tío Es importante lo de las monedas ¿Vale? Sí, sin duda Por suerte se degeneran rápido Sí, apenas duran... Sí, igual que las cajas, tío También se ha sido mucho ¿Qué me han lanzado el estrellito cuerpo? También me he fijado mucho La concha También se ha notado mucho eso A ver Es que cuanto más lo veo Más enamorado estoy de ese ala Mierda El ala me ha vendido Es el ala y pablo La historia de un amor imposible ¿Qué más se me está dando esta, tío? Octavo, ¿sabes? Yo voy primero con bastante diferencia Chicos, a ver No tengo... Un champi de octavo Solo un champi No quiero jugar solo Mierda, tranquilo, Johnny Tiene que irte cansante, ¿vale? No está tan lejos como pensaba Y encima no he cogido objeto Ahí está Eso puede ser un... Vámonos Puede ser una oportunidad Eh, pesca... Ah, vale Ahora... Me viene una amiga azul Me viene una amiga azul Uh, azul Plum Y se deberán darte ahora de si puedo Te has cazado el azul Ah, sí, me ha pescado el azul Y encima cuerpo me ha adelantado Jaja Eso sí que no me gusta Eso sí que no me gusta Andado con un plátano Lo del azul no me importa Pero de que cuerpo me ha adelantado Qué gilipollas He hecho el giro por fuera Sin querer Jajajaja Hay que estar en mucho cuidado Vale, ahí Hay mucho nivel Uff, sí, sí Sin duda, eh Bueno Dos monedas extra Que no necesito Y entramos en nuestra final Primer puesto Para Luigi Voy tercero Voy tercero Voy horrible Qué tirado Voy horrible Fuego penudado Venga, ahora me sale una estrella ¿Sabes? Y tercero Nada Oh, mira, Pablo Horrible, tío Sexto esta vez Bueno, bueno Sexto tampoco está mal Sexto es una puta mierda ¿A qué me intentas engañar? Comparate a ti de otra persona Pero de mí no, tío Jajajaja Bien Bueno, te sigo yendo tercero Estamos los cuatro primeros Como debe ser Las máquinas no juegan a esto Jajajaja Las máquinas no tienen ni puta idea Siguiente carrera Antes te has ganado una Siguiente carrera No vivo en el pasado Hay que vivir el presente Jajajaja Vale, siguiente carrera No recuerdo si era la de Efectivamente Barran Goloso Sí, tío En la de romperralls Es la de romperralls Jajajaja Y no quiero jugar en Sugar Rush Quiero jugar en la torre de soda En la montaña de soda Oh, ya ves Mentos con Coca-Cola Sí, bueno, a ver Pero es que eso es una pista de esta, tío A lo mejor dejé de bloquear Eso sí que molaba, tío Bueno, voy aquí Veníte a coger algunas moneditas Que he aprendido A base de perder carreras en online Que son muy importantes Ya llevamos cinco Y nos ponemos en primer puesto Y go una concha Para protegernos de posibles rojas No, tío Me da sin querer con el muro No creo que ya Aún No sé Os veo por la misma zona que yo Pero no sé si os saco mucho No sé Yo estoy siesto ahora mismo He estado en la escuela Y me he chocado Que salga un poco ya Bueno, diez moneditas Y vamos para adelante Triple plátano defensor Ahí veis plátanitos Los plátanos son Personalmente es un objeto que no me gusta Pero hay que reconocer que para protegerse Y defensivamente son muy bien Es el mejor arma defensiva de este juego yo creo Por encima una concha roja Pero Es ofensiva yo creo Ya, pero también la puedes usar defensiva Si te la pones atrás Pero bueno, eso son gustos Son gustos Efectivo Hay gente que utiliza los plátanos Con una maestría Con una maestría Realmente he jugado Yo odio los rayos He jugado online En un montón de partidas Que te cuelan los plátanos Donde hagas falta Y suena mal lo que he dicho Pero me habéis entendido perfectamente Había un agente del caos Blooper Algún día tenemos que explicar por qué le llamamos así Sí, exactamente Y por culpa del blooper me ha caído Oh Dejadme azul no que no tengo bocina Ha pasado por la mía La bocina yo aún no la he visto Plata no la he confundido con moneda Bueno, dos moneditas más Tengo aquí una máquina Me la voy a desechar rápido Y así intentamos Vamos, objeto decente La planta pilaña Vamos a ver que me dan Vamos a coger la hecha moneda Estupendo Jolly Y blooper Y lo que haga falta Madre mía Voy empeorando, chicos Bueno, dos moneditas más Nos juegos con nueve Diez Y vamos para adelante Yo tengo cuatro, tío Porque ya con todas las cosas que han caído Es muy difícil Es muy difícil Cuando vas primero es más fácil conseguir monedas Pero en cambio cuando vas por atrás Es muy complicado Cuando vas primero te vas matando Ya no es que te vas dentro de objetos Sino que como eres el primero Que va a llegar a la zona de monedas También Tienes más facilidad para cogerlas Pero bueno Primer puesto para Luigi Tercero consecutivo Vamos a ver si nos hacemos de pleno Vamos No, tío, quinto, tío Yo, fatal, fatal, fatal Pablo, que si quedas séptimo Somos los tres Joder, tío Somos todos impares No, no Pablo Pablo tiene que destacar Pablo tiene que destacar Que mal Que mal Que patata soy Madre mía Bueno, Pablo Hasta la sexta posición Y Sí, son cuerpo Y Pachi Los que me siguen de cerca Bueno, de cerca Me siguen en la general No de cerca Pero me siguen Te estoy siguiendo Bueno, siguiente carrera Cuarta de esta copa champiñón Última de este vídeo ¿Cuál es? Eh... El... El... Katata saigai, creo, ¿no? No, no Katata saigai Katata saigai No, eso es de la segunda copa No, ah, miento El Ruina Roca Picuda Correcto Mola Ay, no, no, no Ruina Roca Picuda Este escenario también está muy chulo ¿En qué quedamos? Pablo, ¿mola o no mola? No mola A Pablo no me mola nada A ver, mola, pero no le gusta la prueba De que va dando vueltas Seguro Ya me la merendaré también Bueno, pues si es la vida ¿Cómo empezamos? Oye, se me ha gripado en la moto Ahora, ahora, ahora Es que vas con una rueda Super pequeñita, tío Claro, pasa lo que pasa Y tú eres muy pesado No, no puede, no puede Y mi personaje también Tú... Si, siempre te consigo mismo Sí, tío, es así Si, ahora sí Bueno, he puesto con siete monedas Vamos a ver si conseguimos A ti es rápido ¿Siete monedas? No, siempre se me olvidó Que la primera es el pecado de roda Nos hemos chocado todos, tío Hemos ido todos para coger el atajo No me he dado cuenta el tuompi Y yo también he chocado ¿Cómo vais? Yo lo puedo dar simple curiosidad ¿Tú qué crees? Tinto, pero vamos Yo ni primero y yo segundo Y yo dos puestos más ¡Un puto rayo! ¡Un puto rayo! En mitad de la nada Bueno, menos que aquí hay unas moneditas Las puedo coger fácil ¡Ay, ay, ay! Es que casi me... Pues vamos, para arriba Casi me como... ¡Oh! ¡Pago lo va al segundo! ¿Segundo? ¿Segundo? O sea... Sí, me ha adelantado la curva En un momento dado, pues sí, oye Bueno, entramos en segunda vuelta Ahí va un azul, no sé quién lo ha lanzado ¡No, azul no! Ahí va... ¡Sí, sí, sí! ¡Azul no! Y ala, venga Y Pablo me da como una roja Madre tío No sé, alguien me ha dado como una roja No, la roja era para mí, Pablo Bueno, no pasa nada Porque Pablo la caga Y ya le puedo adelantar Y ahora Nos vamos por la pared Para coger todas las morelitas Y nos metemos por el medio Para adelante Tengo a Pablo aquí justo al lado ¡Ja, ja, ja! Pues no me vas a cazar en la vera A lo mejor sí Pero espero que no ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! Aquí hay algo más Me queda Voy quinto, tío ¿Más quinto? Sí, tío Voy quinto ¿Has comido una planta piraña? Me he comido una planta piraña Ah, lo siento No sabes que eras tú Sí, yo lo sé que eras tú Freno y todo Para que me coma más pétalo Yo lo sé que eras tú Y me freno para que te dé más ¡Uy, madre mía! ¡Oh, maldita, mucha roja! Te ha caído, ¿verdad? La esquivado de yo Y te ha caído a ti Lo siento No sé, a ver, que ni quiero última vuelta No, no, no Queda una vuelta todavía Para que te alcancemos Espero que no Yo espero que sí Pablo, esperamos todos que sí De nada Al final la acabaré cagando, seguro Bueno, yo ya te he alcanzado Yo ya voy primero ¿Ya? Sí, sí, sí Le ha adelantado por el interior Por el interior ¡Ay! Por tu izquierda, Pablo Por tu izquierda ¡Por tu izquierda! ¡No, no, no! Vamos ahí Otra vez Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos a intentar mantener el primer puesto Ahora me toca una roja Y al tomar por culo Bueno, roja no sé Pero de momento Me ha intentado agredir ahí Con Con su fuerza Con algo de fuego Y venga Recto final A menos que haya algo Que salga muy mal Voy a quedar primero Y Póker de primero Para Luigi Bueno Me voy contento He quedado segundo Quedo tercero Segundo Pero has quedado segundo en esta Sí, sí Lo importante es irse contento al final Tío Después de la clasificación A ver, a ver Como quedo Creo que voy a quedar Por encima de Nadie De nadie Cuarto por lo menos De nadie Agusta a cuarto puesto No, o sea Está mal Muy bien Una general muy ajustada Hemos quedado los cuatro primeros Nosotros El yo primero El segundo ha sido cuerpo El tercero Pachi Y el cuarto Pablo Betal A dos puntitos Hasta la moziquita Si hubiera sido primero Creo que hubiéramos quedado empatados a puntos Ya, ya, ya Pero para ser primero Hay que tener una Un skill, ¿no? Un algo ¿Sabes? Te ha salvado Te ha salvado Que la última vuelta Cuando te has cogido la concha roja Yo no he cogido objeto Ya Y que él tenía Y que él tenía una banana No quiero verlo De momento Quiero Quiero acabar Tenía una banana en el culo De hecho A él Gente, ya, macho Lemmy Lemmy Ya van quedando menos Ya van quedando menos Vamos, Lemmy Yo confío en que sea Lemmy Lemmy Vamos a ver Uno de los Uno de los Koopalings Va a ser mi Koopalings Solo conozco Pues ahora conozco dos Lemmys El otro Lemmy que conocía Era el cantante y bajista De Motorhead Ah, vale ¿Y Lemmy Kravitz? Oh, mira No, Lemmy Kill Mister Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Más rameao Más rameao ¿Será Lemmy, tío? No, Johnny no mata gatitos Ha matado un perro Mira, hemos Un nuevo personaje ¿Será Lemmy Kill Mister? Desbloqueamos un nuevo personaje Hemos desbloqueado Un nuevo oponte para vehículos Y hemos conseguido el sello de Luigi Muy bien Se le dedica el sello de Luigi Estupendo Y tres estrellas Importante Tres estrellas Bueno, como siempre Vamos a ver Que hemos desbloqueado A ver Hemos desbloqueado Creo que es uno de los Koopalinks Es uno de los Koopalinks No, tío Roy Koopa Roy Koopa Gran Koopalink Uno de mis favoritos Me encanta Y hemos desbloqueado Un vehículo El Tribólido Muy bien Qué chulo Mira, con bocinas de base Tiene ahí el motor ahí Entre tú y yo Son carburadores Anda Importante que tiene tres ruedas No sé Es un car Es un reciclo No sé qué será No, tío Es un motocard Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado Espero que os gusten Nuestras series de Mario Kart Ya os hemos dicho Todas las copas De 100 centímetros cúbicos Lo vamos a hacer a cuatro jugadores Para así También entretenernos Un poco entre nosotros Y para que vosotros veáis Cómo se disfruta Este juego también Offline A cuatro jugadores Así que nada Nosotros aquí nos despedimos Y hasta la próxima Hasta luego Hasta luego